Muy buenos días, para el día de hoy destacamos el ambiente muy caluroso, 38 grados, cielo soleado, hay que mantenernos muy bien hidratados, también por la noche 29 grados y pocas nubes. Un poquito más adelante les tengo todos los detalles, muy buenos días. Bienvenidos al pronóstico del tiempo, la nubosidad se concentra en puntos del sur y sureste del país, por una abaguada en superficie asociado por una tormenta tropical, esta irá avanzando a lo largo de la Sierra Madre Occidental y esto es vigente en las próximas 24 a 48 horas y mientras tanto en el norte persisten las altas temperaturas para las próximas horas, incluso el domingo se presentan algunos chubascos pero es de manera aislada y sobre todo en zonas montañosas, así que por lo pronto para esta tarde en Monterrey esperamos 38 grados, un ambiente muy caluroso, cielo soleado, hay que mantenernos muy bien hidratados, mantenernos en lugares frescos y también por la noche 29 grados, pocas nubes y el viento estará presente para cerrar esta jornada. Este es el panorama para los próximos cinco días, como le venía comentando, para el domingo esperamos un 30% de precipitaciones de manera aislada y sobre todo en zonas montañosas 37 grados para este próximo domingo, el lunes esperamos 39 grados ya con un 10% de precipitación, el martes y el miércoles se mantiene con 40 grados altas temperaturas para estos próximos días, para que lo tenga en consideración, este sábado en el norte destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 38 para Villa Eldama, destacando Anáhuac con 40 grados, ambiente muy caluroso para estos puntos, y si hablamos de Sabinas Hidalgo, cielo soleado es el que domina 38 grados y así se extiende para los próximos días este ambiente caluroso, en el sur de Nuevo León destaca el cielo soleado, parcialmente soleado, temperaturas que van a los 40 grados, para China destacando, Galeana con un cielo medio nublado y la tormenta estará presente 28 grados la temperatura máxima, vámonos para Linares 39 grados la temperatura máxima, cielo soleado y también muy caluroso, para el domingo esperamos algunas precipitaciones de un 40% y para el lunes disminuye a un 20%, en otros puntos este sábado, como Nuevo Laredo, destacando el ambiente muy caluroso, 40 grados, en Saltillo estarán presentes pues las precipitaciones, 31 grados, en Allende se mantienen 38, también para Reynosa, y si hablamos de Ciudad Victoria, 37 grados la temperatura máxima, y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente y entra este próximo viernes 5 de agosto a las 6 de la mañana con 6 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos que sigan teniendo un excelente día.